...musicales y la presentación de su nuevo sencillo Aum Aum. Todo estoy mal. En otro foro, aquí en Televisión Azteca, yo le voy corriendo para allá con ellos. Así es, boniquita, estamos aquí en el foro 5 en Televisión Azteca con los chavos de OV7 y con mucho público que los vino a ver, por supuesto, el día de hoy. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, regresamos porque tenemos a ellos cantando en vivo, en medio del espectáculo, no se vayan. Para todos aquellos que quieran terminar el año de la forma más romántica posible, les recomendamos se den una vuelta los miércoles a un famoso restaurante italiano, ubicado en Plaza... ...y estén pendientes porque en esta semana... ¡OV7 en medio del espectáculo, garza! ¡Qué realidad! ¿No tienen ustedes una idea cómo está este foro 5 de emocionado y de lleno de color y de sabor y de emociones? ...porque están los chavos de OV7. El día de hoy, ¡bienvenidos! Sí, ellos van a estar con nosotros platicando un momentito más, por lo pronto, ahora nos dejamos con Love Colada. De este... ¡OV7! De este material que se llama como... ¡Eso! 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 Cuando te aceleras y te cuesta respirar, necesitas algo refrescante. ¡Eso! 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 ¡Eso!